Las metas del plan municipal en cuanto a obras e infraestructura urbana se refieren, se cumplieron totalmente durante el presente año, aseguró el director de obras públicas municipales, Abimael Reyes Medel, pero subrayó que faltaron dos obras por concluir que son del programa anual, pero como ya no hay tiempo por terminación de la administración, se hicieron las respectivas anotaciones y referencias para que no haya ningún tipo de problema durante la entrega-recepción. Las obras concluidas que van a quedar al 100% físicamente son 14 obras y las que van a quedar inconclusas que son de ERP son dos obras, prácticamente de las dos obras de ERP de recurso propio va a quedar una al 85% y una al 50% que se van a dejar respaldadas administrativamente y prácticamente voy a dejar escrito el por qué pasó esta consecuencia. Como resultado de una política de austeridad y finanzas sanas, la UN Administración erogó más de 50 millones de pesos en obras de pavimentación en beneficio de más de 30 mil habitantes. Las obras se llevaron a cabo en las localidades de Cobá y Acumal, en las regiones 1 y 9, Colonia Xulcá y Axtulún, Colonia Gidal y Tumbencá, así como en los fraccionamientos vías Tulum, Guerra de Castas y Avenida Tulum, Cobá, Acuario Norte y Luna, destacó el director general de obras públicas del Ayuntamiento de Tulum, Abimael Reyes Medel. Para la notificación informó desde Tulum, Francisco Canullo.